Hola, ¿qué tal? Soy Brian Brea y quiero hacerte una cordial invitación y es que no te pierdas el programa de Viva las Tardes porque estaremos hablando, conversando, dialogando con Horacio Zanotto, líder y fundador de la banda Sinergia, un diálogo súper exclusivo y muy especial que usted no puede perderse.